hola y qué tal sean bienvenidos a este canal de tecnología desde cubo y quería aprovechar para mostrarles cómo se encuentra actualmente la bahía de la habana con fuertes vientos de región sur generado por la posición de la hora huracán eta que se encuentra muy próximo a la florida como podemos apreciar desde aquí desde casa blanca tiene una vista bastante panorámica de toda ciudad de la habana pero se pueden apreciar las rachas de vientos ahora mismo está lluviznando aquí en la capital se siente en el sonido ambiente el sonido del viento no sé si alcanzarán a ver luego déjenme en los comentarios abajo si es apreciable realmente esta situación quería comentarles que durante la tarde el día de hoy vamos a hacer una crisis sobre lo que nos espera para los próximos días aquí en el caribe pues hay cosas un poco complicadas de momento no hay nada para cuba así que no hay nada que preocuparse de momento se reportó una racha en esta mañana de 75 kilómetros por aquí en casa blanca en la estación que se encuentra allí detrás justo en esa estación que se encuentra allí detrás podemos apreciar el estado del tiempo esto es todo por ahora yo soy ariel matured salina aquí en meteorología desde cuba siempre tras la pista del desastre que se encuentra allí